Andao, caminando como un flow violento Como un piquete cabrón En el leguito puede verme en la disco fumando adentro Nadie lo hace como nosotros Andao, caminando como un flow violento En el leguito puede verme en la disco fumando adentro Pocos brillan como nosotros Mira aquí en la cama te chequea al palisito Nada más y nada menos que el chamaquito De lado a lado como el demonio de Tasmania Yo vivo en Puerto Rico pero mi carro es de Alemania En el medio con la bestia socio sin hacer la guaje Cuando quieres ponte pa' lo tuyo más te vale que trabajes Nosotros trabajamos, a la vez vacacionamos Matamos una liga y con cualquiera nos matamos Si me baje, baje la presión, me vestí un pedetilo Yo lo brego pero mi pulsera cuesta un par de kilos Y con mi vida como un capón Así me suelto Como si me tiene acoso por el aeropuerto Andao, caminando como un flow violento Con un pique que te sabrá Aplicando En el leguito puede verme en la disco fumando adentro Nadie lo hace como nosotros Andao, caminando como un flow violento Aja, ajá En el leguito puede verme en la disco fumando adentro Pocos brillan como nosotros Entonces tu me dices mami si tengo la oportunidad De calmar su curiosidad sin ninguna falsedad Yo vivo todos los días como si fuera navidad Yo soy lo más real que tiene la palabra realidad Tengo a la confe mamando con mi creatividad Con mucho sentimiento, eleganza y matar Entonces, gays, tu me dices si seguimos, paramos El país se paraliza tan pronto aterrizamos Y ves una carta borracha en la disco Dile yes, linda que te ves Y si ves a gays con un plon del mismo en la mano Dile yes, linda que te ves Andao, caminando como un flow violento Con un pique que te sabrá En el leguito puede verme en la disco fumando adentro Nadie lo hace como nosotros Andao, caminando como un flow violento Y en el leguito puede verme en la disco fumando adentro Y tampoco brillan como nosotros Colegas, presten atención Una fórmula viene siendo una propuesta Para resolver un asunto O simplemente ejecutar algo complicado Como por ejemplo Nosotros tenemos la fórmula Para hacer que el negocio sea exitoso Me copia Pina Records Capiche Prrrrra Uh-uh Welcome